No sé para qué volviste Si yo he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando a vos te fuiste Y no sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? Y no sé para qué volviste Qué mal me hace recordar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Que mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé Qué venís buscando Llorando Mi amor Llorando También También Olvídame Olvídame Voz Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar La gran La gran ¡Gracias!